En recuerdo del varón Hugo Van Laouek. Esta es la historia de un rey africano. Mientras es un cachorro, ignora la dura realidad del mundo más allá de su manada. Protegido por una cálida y poderosa familia, la vida es fácil. Cuando sea adulto, aprenderá a base de escarbientos. Hay brutales estrategias de supervivencia que aprender. Deberá decidir por sí mismo cuándo huir y cuándo mantenerse firme. El periplo de cachorro a rey está salpicado de peligros y dificultades. Pero el éxito otorga el derecho a un reino y el estatus dentro de una manada. Muy pocos llegan a lo más alto. Pero este es un macho con la posibilidad de convertirse en un rey africano. El rey africano. El periplo de este león comenzó bajo uno de los espectaculares monolitos rocosos del continente africano. Su madre supo instintivamente que esta enorme roca sería una guarida segura. La tierra era verde cuando nació su camada, pero las llanuras se transforman deprisa, como resultado del duelo constante entre el sol y la lluvia. Con tan solo unos días de vida, los ojos del cachorro macho estaban cerrados, ciegos no solo a la realidad, sino también a todo aquello que el futuro pudiera deparar. Su mundo era su madre. Ella los mantenía a él y a sus hermanas calientes, protegidos y alimentados. Había poco con lo que sustentara la leona en lo alto de la roca, así que estaba alerta, a la espera de cualquier oportunidad. Los gritos de la selva eran nuevos para los cachorros, pero su madre conocía su significado. Los gritos de la irregularidad estánopf인데 lo que seguraban esos que hay que rescataraban. Los gritos de la vecindrista fremental no son muy abiertos. ¡Suscríbete ailiza a las siete al plant Havezcube de Arez importantes porque si hacen este país ha estado mal en fватarian. ¡Suscríbete al canal! Nuestro cachorro nació con la suerte de tener una madre realmente eficiente como cazadora, pero fue también afortunado en otros sentidos. Su hogar era un inmenso mosaico natural que satisfacía todas sus necesidades. El territorio de su manada parecía extenderse hasta el infinito, un reino atestado de presas que un día él mismo aprendería a derribar. Nuestro cachorro nació con la suerte de tener una madre. Con el tiempo, el cachorro de león y aspirante a rey conocería esta tierra íntimamente. Por ahora debía contentarse con permanecer sobre la enorme roca bajo la cual había nacido. Era una época de nueva vida en las llanuras. El joven cachorro aprenderá qué animales debe cazar y cuáles evitar. Cada día traía nuevos descubrimientos. Había otros como él en las llanuras. Siguiendo los pasos de su madre, el cachorro y sus hermanas descienden para saludar a su rey. Pero cuando una criatura con una inmensa melena surgió frente a él, la intrépida confianza del cachorro flaqueó. No sabía que aquel gigantesco león era su padre. Los nuevos cachorros suelen ser recibidos con entusiasmo. Pese a sus constantes incordios, incluso los machos adultos son excepcionalmente tolerantes con los jovenfuegos. Pero para alimentar a sus cachorros, la leona debía primero alimentarse ella misma. Nuestro joven macho no era lo bastante adulto para seguirla. Solo podía contemplar y esperar. ¿Qué leones son? Todo es el mundo interior. Será que hay una guerra? Será que hay una guerra? ¡Los años te liberó! ¡Hala! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Había suficiente para todos, pero la estación de abundancia estaba tocando a su fin. Los rebaños, que habían tenido una presencia constante en el territorio de la manada, se habían puesto repentinamente en movimiento, mientras la manada de leones hacía lo que acostumbraba hacer las tres cuartas partes del día. Para el futuro monarca, este sería el último momento de plácido descanso. Un gran cambio estacional estaba a punto de producirse, aunque no para mejor. Los ñus y las cebras abandonaban el lugar en busca de pastos más verdes. Era como si la tierra simplemente se los hubiera tragado. Las leonas mantenían ahora una vigilia casi constante al acecho de posibles presas. Un grupo de rezagados. Una última oportunidad de conseguir alimento, antes de que la estación de sequía azotase los terrenos de caza. Un fracaso ahora representaría un duro golpe para toda la manada. Un fracaso ahora representaría un duro golpe para toda la manada. Cuando la estación de sequía se asentó, el hambre obligó a las leonas a cazar animales que normalmente no habían merecido la pena el esfuerzo. Un conejo constituía un simple aperitivo. El macho de la manada sabía que no merecía la pena pelear para arrebatar un bocado. Pero los jovenzuelos estaban desesperados. La situación, ya crítica para la manada, se agravó. Una nueva amenaza asomaba en el horizonte. El joven macho contemplaba ignorante sin advertir que aquella sería la última vez que vería a su padre. El reinado de un león. El león en una manada dura tan solo mientras sea capaz de dominar a todos sus adversarios. Los machos rivales que se aproximaban tenían a su favor la superioridad numérica, la juventud y la determinación. El viejo monarca podía erudir la situación marchándose o arriesgar la vida peleando. Había invasores en el territorio de la manada. Y ausente el macho defensor, no había nadie que pudiese desafiarlos. Y ausente el macho defensor, no había nadie que pudiese desafiarlos. Y ausente el macho defensor, no había nadie que pudiese desafiarlos. Estaban decididos a encontrar leonas. Una desesperada hiena madre no se atrevió a cruzar su senda. Los intrusos no permitirían que nada se interpusiese en su camino. Y ausente el macho defensor, no había nadie que pudiese desafiarlos. Depende el macho defensor, no había nadie que pudiese desafiarlos. El eco de sus lejanos rugidos atravesando el territorio puso nerviosas a las leonas de la manada. Las hembras parecían querer establecer la mayor distancia posible entre ellos y la manada. Semanas de hambruna empezaban a hacer meña. El hambre tenía exhausto al joven macho. Tras semanas vagando sin rumbo, la manada ya no podía dar un paso más. Mientras el joven macho se rascaba un persistente picor, una de las hembras sufría un sobresalto. Al tiempo que la manada descansaba plácidamente al sol, otros avanzaban con paso decidido. El joven macho no entendía esta repetitiva declaración de intenciones. Pero los rugidos le resultaron familiares. Eran los mismos dos machos. La manada se encontraba ahora totalmente expuesta a la invasión, pero las leonas no se habían dado aún por vencidas. Mientras el joven macho observaba confuso la escena, los leones interrumpieron sus llamadas para detenerse a escuchar. Pero no quedaba ningún macho que les hiciera frente. Una leona reunió a todos los jóvenes y se encaminó hacia el desierto. Sin embargo, para el resto de las hembras, la huida era inútil. El joven macho se resistía a abandonar la compañía de su madre. Durante una toma de poder, no es infrecuente que una madre se lleve a su descendencia lo más lejos posible. Constituye a menudo la única posibilidad de supervivencia de su prole. Los machos invasores no dudan en matar a los cachorros. Inexperto y desconocedor de cómo habían de desarrollarse los acontecimientos, el joven macho solo podía observar y esperar. Las leonas advirtieron a los machos que mantuvieran la distancia. Pero ellos prosiguieron su avance. Los nuevos machos se jugaban demasiado para dar marcha atrás. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Las leonas necesitaban mantener a raya a los invasores el tiempo suficiente para que sus cachorros pudiesen ponerse a salvo. La amenaza de la violencia flotaba en el ambiente. El joven macho no podía hacer nada, salvo contemplar cómo su manada, presa del desconcierto, era dividida y dispersada. La amenaza de la violencia flotaba en el ambiente. La amenaza de la violencia flotaba en 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 El joven león se mantenía alejado de la refriega procurando no llamar la atención, pero los machos victoriosos habían luchado denodadamente por su trofeo y no estaban dispuestos a compartirlo. Ninguna de las leonas podía ayudarle ahora. La única oportunidad del joven macho era huir lejos del alcance de su perseguidor. Sabía por instinto que lo único que le aguardaba era una muerte violenta. Sabiendo que el lodo se tragaría a un animal más pesado, el macho perseguidor esperó simplemente a que su víctima se ahogase o se pusiera al alcance de sus zarpas y sus dientes. ¡Suscríbete al canal! Y entonces llegó la salvación ataviada con túnicas de color rojo sangre. Los guerreros Masái son por tradición cazadores de leones. Tras siglos de persecución, su presa siente un miedo ancestral a estos hombres altos y confiados, vestidos de un rojo intenso. Al joven macho le había sonreído la fortuna. Sin embargo, iba a necesitar algo más que suerte para llegar a la edad adulta y más aún para convertirse en un rey africano. En la selva el poder no se hereda. Se toma por la fuerza y hay que aguardar el momento oportuno. Apartado de su familia, el león macho se encontraba completamente solo. Se sentía desconcertado, lleno de temor. Había huido lejos de su entorno familiar y se hallaba perdido en la inmensidad de un terreno. Con el paso de las estaciones, descubrió que existía un territorio extraño. Había muchos otros reinos aparte del suyo. Aún le quedaba mucho por aprender, sin la experiencia ni la corpulencia necesaria. Para derribar a las presas por sí mismo, el joven león se vio obligado a alimentarse de carroña. A menudo robándosela a los propios carroñeros. A menudo robándose 12 horas de suelo aunque passte por dentro de un hogar. ¡Grospe, La inquietante amenaza de los machos dominantes y territoriales mantuvo a nuestro aspirante a rey en una huida casi permanente. Sin embargo, no era el único joven solitario que vagaba por la sabana. El destierro de la manada natal es el destino final de todo joven león. Aquellos que sobreviven y son afortunados encontrarán un aliado, otro macho joven igualmente solitario buscando compañía desesperadamente. Las alianzas formadas entre jóvenes leones durante sus años de soledad en la selva suelen durar de por vida. Los leones son animales sociales. Solo en compañía de los de su propia especie tienen posibilidades de éxito. Los machos solteros fueron ganando en tamaño y fortaleza conforme el paso de los años marcaba su camino hacia la madurez. El joven macho era ahora miembro de una sólida coalición. Sus posibilidades de vencer en una pelea, abatir presas y alcanzar la madurez habían aumentado ostensiblemente. Los leones machos alcanzan su plenitud entre los cinco y los seis años. Es a esta edad cuando deben buscar una manada de la que apoderarse. Había llegado el momento de buscar indicios, dar un paso adelante y reclamar un reino. El olor de la hierba les reveló que la manada que residía en este territorio constaba de varias hembras, pero solo de un macho que las protegiera. El viejo rey sabía que era superado en número. La historia volvía a repetirse. No osó enfrentarse a los aspirantes. Su única opción era huir. Una leona supo de inmediato que debía llevarse a sus jóvenes cachorros lejos de allí. La primera tarea de uno de los machos recién llegados fue expulsar al antiguo monarca fuera del territorio de la manada. El otro joven león se quedó solo para enfrentarse a las leonas. Le superaban ampliamente en número, pero no estaba dispuesto a alejarse demasiado pese a la amenaza de las inquietas hembras. Si un macho destronado se vuelve hacia su perseguidor, el combate es inevitable. El antiguo monarca sufrió una herida profunda en la zarpa. La contienda había terminado, pero el asalto al poder aún distaba mucho de su conclusión. Las leonas, en especial las que están criando cachorros, pueden mostrarse tremendamente hostiles. La llegada de nuevos machos trae consigo un periodo de inseguridad y de agitación a la manada. Por ello no es extraño que las hembras sean capaces de lanzar ataques muy virulentos. La llegada de nuevos machos trae consigo un periodo de inseguridad y de agitación a la manada. Las leonas suelen permanecer para siempre en la manada de sus progenitoras. Al estar estrechamente emparentadas, se necesita sangre nueva periódicamente para evitar la consanguinidad. La llegada de nuevos machos perturba el orden establecido, pero juega un papel esencial en la sociedad de los leones. El aspirante a rey entra cautelosamente en el territorio de la manada. Las hembras tardarán algún tiempo en aceptar a los intrusos, pero a los pocos días se establece una incómoda tregua. Al cabo de pocas semanas, las leonas comenzarán a aparearse. Pero solo concebirán transcurridos algunos meses, cuando estén seguras de que los nuevos machos han venido para quedarse. La manada tiene un nuevo rey. Los años de destierro han concluido. Lo que antes era un territorio desconocido y hostil, se transforma de repente en un reino que defender. Los niños son las calles que los estudiantes antes de cumplir el cuerpo. Los niños son las que descartan que condenan el movimiento. La vuelta de los grandes rebaños a este nuevo reino trae consigo un periodo de prosperidad para la manada. El papel de un león macho no acaba tras una fructífera toma de poder. Debe permanecer en el trono durante al menos dos años. Sin embargo, el legado de este monarca perdurará para siempre. Solo unos pocos elegidos consiguen criar cachorros de su propia estirpe. El macho debe proteger a la manada hasta que su prole alcance la independencia. Cuanto mayor sea la manada, mayor será la vara que mida el éxito de un monarca. El periplo de cachorro a rey es tremendamente duro y exigente. Con la ayuda de la suerte, la experiencia y la determinación, la recompensa será una familia numerosa y la oportunidad de guiar a la próxima generación de machos en su camino hacia la soberanía. Larga vida al rey. Larga vida al rey.